Cambia el vicial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima por los años, cambia el más por los cifraños, y así como todo cambia, que yo cambio más extraño, cambia el más brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentido de una marca, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambio más extraño, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, eso se anima a recantar. También el mundo, por lo que no me gustan, cambia todo cambia. Opa, 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 opa. Cambia el sol en su granjera, cuando la voz se subsiste, cambia la planta, y se viste de verde la primavera que al pelaje la piel cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambio a este extraño pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que no cambió hoy tendrá que cambiar mañana así como cambio yo estando en tierras lejanas ¡Gracias, escuchemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!